Desde el día de ayer cerraron el Hospital General de Tuxtepec y hasta el día de hoy continúan con el paro de labores. Exigen la liberación de plazas y contratos para el personal sindicalizados y el pago de bono COVID. No descartan que se pudiera ampliar el paro, si es que el gobierno de Oaxaca no cumple con el pago del bono. En el Hospital General de Tuxtepec solo se atenderán urgencias médicas, no dan citas ni cirugías. Cabe mencionar que ya van varias veces que están inconformes en respecto al bono COVID y que cuando se van a paro se ha alargado cuando no son atendidos rápidamente.